en ese aspecto del juego en esta Euroliga Teodosic que observen que maravilla dos para él que bonita la acción ofensiva del Galatasaray en unicaja el máximo anotador es Filián con 9 y atención porque después de esta competición es apartado del juego Teodosic el triple de Kriapa en el partido a ver ahí Siskauskas es muy libre, muy libre el base de Vick que tuvo una gran actuación en el segundo partido en Moscú también juega sus primeros instantes Teodosic el cuarto retaño, el cuarto retaño, el cuarto retaño, el cuarto retaño venía para jugar en el CB Granada el CB está como está al que deseamos vamos, ojalá hubiera un milagro por Navidad y fuera que el CB buen triple de Topaloglu a ver si se animan un poquito tenemos partido Siskauskas de 3 ahora no señalan ahora no señalan Teodosic juega con Kirilenko el triple del Rul 30-24 Sbred de 3 en el CB si hace mate como es el caso o sea una jugada redonda, redonda, redonda bueno nos ponemos a 8 Teodosic a este hombre que no le dejen tirar 14 segundos para la conclusión del primer cuarto Diapa de 3 para los árbitros este era para este era para el árbitro Teodosic Labrinovic en el marcador después de la acción de Mark Payne Svred Kurbanov que tiene los defensas en la segunda parte igual yo creo que lo necesitan para eso y eso lo va a seguir a ver qué equipo puede prescindir de un tipo que te hace 20 puntos en un partido de liga tres días antes pues bueno pues es que sí que haremos Pupo de hacerlo teo para por el caso entra y recibe Kresic Teodosic pinta al triple y asiste a Shashaka jeje black tío y se Gracias.